Te invito para que nos acompañes a Tierra Santa, Israel, con el programa turístico Taz las Huellas del Mesías, donde visitaremos la tumba de Jesús, el Mar Muerto, el Río Jordán, el Muro de los Lamentos, el Mar de Galilea, Monte de los Olivos. Programa coordinado y dirigido por el Pastor Jaime Vanz Puertas, desde Jerusalén. Para mayor información, comunícate con el Pastor Francisco Torres, o la responsable de grupo, Pastora Ruth Vanz. Ven, que Israel te espera.